Se da la partida de la undécima del programa, toma la punta Chinchilla, en el segundo lugar se ubica Babi Baca, en el tercer puesto Primera Dama, en el cuarto lugar cerca al grupo se aprecia a Sudáfrica, se va sumando por fuera Estampida, también lo hace Besadvice, por dentro ganan terreno Batul y su compañera Frenesía. Están ingresando de esta manera a los 800, Chinchilla es la que marcha en la delantera, Chinchilla adelante cuerpo y medio, segunda Babi Baca, en el tercer puesto Sudáfrica, en el cuarto lugar Maruchi, en el quinto puesto Primera Dama, luego se viene ubicando Batul, de esta forma ingresan a la recta final, Chinchilla es la que marcha en la delantera, en el segundo lugar va quedando Babi Baca y tercera por la balanda Primera Dama, de atrás surge Turquillet. Último 150 Chinchilla en la punta, segunda Babi Baca, tercera Primera Dama, en el cuarto lugar ha quedado por fuera Maruchi, último 150 Babi Baca entró a dominar, Babi Baca quedó en la punta Primera Dama, pasa al segundo lugar, Babi Baca primera, segunda Primera Dama, y en la meta. Tercera Chinchilla, cuarta Besabay en línea con Maruchi, luego remata, muy cerca Turquillet, gana la undécima del programa, el número 5 Babi Baca, con Eder Zupa que hace doblete. ¡Suscríbete! Ya good!